Oye que lo que hay que hablar con la gente dura, la gente de poder, 98.7 Lo que te tienen componentemente bien, no es que diga el barrioático perversa, dale Ay pero que perversa la niña Las mujeres son como los hierros Que hay que danos duros No le puede andar con rodeos Rompamese Hasta que grites Perro, manito, perro, listo, perro, manito, perro Listo, perro, manito, perro, listo, perro, manito, perro Hasta que grites Perro, manito, perro, listo, perro, manito, perro Listo, perro, manito, perro, listo, perro, manito, perro Amamos moniante que tú Amamos moniante que tú Amamos moniante que tú Tú tienes mi ranqueo, este fue la luz Amamos moniante que tú Amamos moniante que tú Amamos moniante que tú ¡Suscríbete al canal!